Amigos de Cuadratín, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches, buen día. La hora que usted nos haga el favor de sintonizarnos en cualquiera de las plataformas, por supuesto, de Cuadratín. La gente está muy molesta y cuando hablo de gente me refiero prácticamente de manera unánime a toda la afición al fútbol mexicano por las dos derrotas consecutivas que ha tenido la Selección Nacional de Fútbol frente a Estados Unidos y frente a Canadá. Hay muchos factores a analizar, muchos padres responsables de las derrotas que, por supuesto, tienen muchos padres, pero no tienen madre. Mire, comencemos por Gerardo Martino. Es evidentemente el responsable del actual proyecto deportivo de la Selección Nacional de Fútbol en México. Es el técnico mejor pagado en la historia de las selecciones nacionales y no se le contrató para llegar a la próxima Copa del Mundo. Se le contrató, como se dijo en su momento, para trascender en un Mundial. Si Gerardo Martino, más allá de los análisis que puedan venir a profundidad del fútbol mexicano, de su actual situación, de su momento histórico, de cómo ha venido trabajando, dejando de trabajar el fútbol mexicano, si Gerardo Martino no es capaz de armar un equipo con jugadores que jueguen o no jueguen en Europa, con jugadores de la liga casera, para pasar caminando la eliminatoria de CONCACAF, evidentemente no aspira a trascender en una Copa del Mundo. La CONCACAF es una de las zonas más pobres del planeta. En términos futbolísticos no representa nada en el mundo. Ningún equipo de CONCACAF ha podido trascender en una Copa Mundial. El fútbol, hay que decirlo, a nivel clubes y nivel selecciones, de alto nivel está en Europa y Sudamérica. Asia, CONCACAF, África, Oceanía son simples comparsas, y algunos son capaces de aportar el individual a buenos futbolistas, a nivel clubes, a nivel selecciones. En un mundial de fútbol, absolutamente nada. Y dentro del área de CONCACAF, solamente Canadá y Estados Unidos son rivales serios, formales de la selección nacional mexicana. El resto, el resto no intimidan a nadie. Tendríamos que decir que si México, Canadá o Estados Unidos, se ven en un cuadro eliminatorio de una Copa del Mundo, pues ninguno de los rivales va a temblar. Pero menos lo haría frente a Honduras, frente a Guatemala, frente a El Salvador, frente a Panamá. Equipos de la actual eliminatoria de la octagonal, menos contra Haití, contra Puerto Príncipe, contra Nicaragua, no existen en el concierto mundial. Es una de las zonas más pobres del planeta. Ser gigante del área, como durante muchos años se ha discutido el término del seleccionado mexicano, el gigante de la CONCACAF, no es ser más que un poquito más alto que el resto de los enanos, futbolísticamente hablando de esta área. Si Gerardo Martino no es capaz de eso, pues entonces no será capaz de cumplir su objetivo de que México trascienda en una Copa del Mundo. De hecho, antes de que arrancara el partido contra los Estados Unidos, ya minimizaba el encuentro. Recuerda las declaraciones hace apenas unos días, cuando dijo que él entendía todo lo que representaba jugar contra los norteamericanos, pero que para él realmente lo que valía sería enfrentarlos en un mundial. En una eliminatoria no tenía sentido. Vino la derrota con los norteamericanos y vino la derrota frente a Canadá. No tiene caso hablar de lo obvio. Sabemos que el fútbol mexicano se ha quedado rezagado en muchos sentidos de desorganización, pero sobre todo que el fútbol norteamericano ha crecido. La Mayer League Soccer, ejemplo de ello. La recomposición a nivel selección, si bien se equivocaron con Jürger Klisman y nunca pudo adaptarse el alemán con el seleccionado norteamericano, recompusieron, como recompone siempre el deporte norteamericano, con mucha disciplina y con mucho orden. ¿De Canadá? Pues de Canadá sorprendernos. Nunca nos dimos cuenta cuando nos rebasó por la derecha el fútbol canadiense. Y no me refiero a ligas, ni a jugadores, ni a futbolistas de talento. Me refiero a este momento. A plantarse en el estadio azteca con gran descaro, al grado de no merecer perder, y a enfrentarnos en Edmonton y ganar con categoría, jugando a otro ritmo, pasándole por encima a la selección nacional mexicana. Gerardo Martín no es evidente, evidentemente el responsable del momento actual de la selección nacional mexicana. Es el responsable de seguir convocando a estos futbolistas, a los cuales está claro, el periodo para llegar a la próxima Copa del Mundo no les está alcanzando. No están aguantando llegar al próximo Mundial. Tendrá que venir un recambio. Y tendrá que cambiar también esta convocatoria de muchos futbolistas europeos que solamente cobran y entrenan en el viejo continente. Ninguno de ellos en un equipo importante. La gran mayoría, salvo en rosas excepciones, donde podríamos colocar al Tecatito o a Raúl Jiménez, la mayor parte calienta banca. Y ninguno, aquí sin excepción, juega en un equipo top del fútbol europeo. Difícilmente se puede pensar en trascender seriamente en una Copa del Mundo con este panorama. Esa es la realidad. Después tendríamos que analizar la Liga Casera. La Liga Casera es un desastre. Sin ascenso ni descenso a la Primera División. Con una Liga de Expansión, que es más una Liga Juvenil, que evidentemente una Liga de Ascenso. Con un torneo mexicano, donde 12 de 18 equipos pueden aspirar a ser campeones. 12 de 18. Sí, porque en la reclasificación están del 5 al 12. Y esperan solamente 4, los 4 primeros de la tabla, ya directos en la liguilla. Esa es la desfachatez, el desorden de esta Liga, que no puede presumir de ser competitiva. 12 de 18 equipos aspirando al título seismesino del fútbol mexicano de Primera División. Y por último, el aficionado. El aficionado que consume absolutamente todo, todo lo que acabo de señalar. Una selección mexicana que no da confianza. Un torneo mexicano que es mediocre en su transcurso del torneo regular y que todavía antes de llegar a la liguilla, donde la calidad de los partidos evidentemente mejora, tiene que chutarse todavía, tiene que comerse como producto televisivo o de estadio. Una reclasificación donde muchos de estos equipos tendrían que estar haciendo acto de conciencia con técnicos despedidos, con jugadores no vueltos a contratar. Ir tratando de reiniciar un proyecto deportivo. Hoy esos equipos tienen la posibilidad de 90 minutos enfilarse al título del fútbol mexicano. Si el consumo, si el público, si el aficionado al fútbol mexicano tuviera un estándar de calidad más alto, es muy probable que el fútbol mexicano a nivel clubes, a nivel selección, también subiera su estándar, subiera de calidad. Así pues está claro, hay muchos padres en las derrotas de la selección nacional mexicana. Hay mucho que analizar en cuanto al mal momento del seleccionado mexicano. Pero una cosa es seria, hay muchos padres, pero no se tiene madre si no se puede ganar frente a Canadá, frente a Estados Unidos. El futuro de la selección nacional al mando de Gerardo Martino no va a llegar a buen puerto. Llegará a la Copa del Mundo muy seguramente y donde nada pasará con la selección nacional mexicana. Hasta la próxima amigos de Cuadratin.